Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Pónganse cómodos y disfruten del video. Hoy vamos a jugar plantas contra zombies. El plantas versus zombies de toda la vida. Ahí está, ¿ves? ¿Dónde toco? Al árbol de aquí. A ver... Estamos jugando los puzzles. ¡Oh, mi voz! ¡Rayos! Veo que no requieren nada. ¡Despiértate! Estás dormido. Tengo 27.000. Me falta... ¡Oh! Para llegar a 80.000. ¡Uy! A ver... One, two, three... Puzzles. El último que me quedaría por jugar... Es... Este. El zombie... Bueno, el yo zombie infinito. Al igual que el rompejarrones infinitos... Es el que me recuerdo es el tercer uno. Aquí vamos a ver a cuánto llego. Voy a intentarlo un par de veces. Voy a intentarlo... Yo zombie infinito. A ver... Aquí vamos. Cómete todos los héroes para pasar el nivel. Bueno. Al parecer tengo... Al parecer tengo... Los zombies... Más cotizados, ¿eh? A ver, a ver... A ver, a ver... Tendría que comenzar por este lado. No. Este nos viene hasta el final. Chum, chum, chum... Aquí... Pero voy a atacar este. Ok. Mandar a este. Es la mía misión. Prefiero mandar dos de estos. Y si lo arruino, pues... Ya. Ahí... Acaba el Hordats. Vamos. 350 cuestiones. Son Michael. Mandarla ahorita, dices. Ahí está que está ocupado. Vamos a mandar uno aquí. Un escudo. Vamos. Al ataque, mis hermanos. ¡Uh! ¡Maldición! Eso es. Eso es. Eso es. ¡Oh, le quito la cabeza! el sonido en Michael es la clave vamos cómelo te va a quitar la cabeza necesito una idea más brutal para este lado gracias zombie Michael pero aquí me necesito algo más más estratégico que eso aquí a ver pongo el primero que sea este el más fuerte y seguramente pongo el zombie Michael tiene que funcionar corrección voy a colocar este porque aquí está el imán entonces se va a quitar el casco aquí vamos vamos, 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 vamos bueno más ataque mis valientes el jiji ay no, no me jiji se murió No. No soy de náquil más. Buenas Muy buena Asalto actual Cierto, cierto No es terminar solamente la misión Es por asaltos A ver Analizando Al medio Pero me va a atacar Se puede desiniciar Pero desiniciar en este nivel Lo tengo que intentar No me quede de otra Esta vez solo me da 100 Ok Aquí vamos Chor 42 Me va a quitar Doble Vamos Sambi desiniciar Michael Lo voy a intentar Lo voy a intentar Rayos Estoy en el asalto 1 Esta vez me mando al principio A ver Este es bien feo ¿Cómo le hago? Pum Pum Toma La luna hace la fuerza Se fue Rayos Tengo ideas La estrella me va a fregar la vida Me falta Me falta Me falta Con toda la protección Tengo que avanzar Sambi Michael Si o si Vamos Sol 42 Vamos Y con esta Sol 42 Sol 42 Sol 42 Sol 42 Sol 42 ¿Será posible? ¿Será posible? Estaba tan cerca Tengo que enfocar aquí Abajo Lo que Lo que Lo que Lo que Lo que Lo que Se pueda Lo que Lo que Ya no A ver Poner Poner esto Aquí 350 Más 700 400 Me alcanza Para uno Uno de los dos jefes Pero no sé Si sea lo correcto Bueno No se va a saber Sin hacer prueba Aquí vamos Eso es Que mientras No avancen Que iba a necesitar Que iba a necesitar Vamos Zombie Michael Pues Pucha Chang Ay no La cabeza No El último El último Voy a mandar A toda la artillería Es más Podría Hacer esto A ver No me va a llegar Vámonos Bailando Ok Puro atleta Señores Puro atletas Signo reducir El asalto a tu alumno Ya zombie Has aguantado Un asalto Vuelve a intentarlo ¿Qué? ¿Qué pasó? No entendi A ver Aquí Lo que podría ser Lo que podría ser Mmm Da aquí aquí vamos eso this is the zombie maker tengo dos escuelas tengo que aprovechar chocolate ok eso complica un poco las cosas vamos un super escudo necesitan aquí al medio un super escudo un super escudo mi hermano un super escudo un super escudo ya que no hay imán tengo que esperar, al menos hasta que estés de coma ok, puedo mandar al pequeño Timmy vamos pequeño Timmy, ahí está tu padre, mira tienes la misma cara que tu el pequeño Timmy come rápido eso es, un encuentro familiar hasta luego padre, hasta luego hijo se fueron pero se encontraron por un pequeño momento no me avanza además por una razón me dio 450 ya veo ya veo por qué razón si coloco este del cubiletero este me va a quitar de aquí la estrella me va a atacar tengo que colocar sí o sí dos de estos aquí vamos eso es mientras tenga la defensa ay maldición mientras tenga la defensa de dos voy a colocar esta aquí eso es la unión hace la fuerza mis hermanos la unión hace la fuerza eso es aquí sur 42 donde necesito sur 42 sur 42 sur 42 donde necesito sur 42 exacto aquí aquí no 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 lo lo habrás acabado pero sabes cuál es la aquí la situación que solamente me quedan dos cerebros por comer aquí puedo lanzar nuevamente al pequeño Timmy para reencontrarse con su padre hola papá, hola hijo ¿tienes hambre de papitas? la verdad es que sí padre gracias por cubrir y dar tu cabeza yo me lo como adiós hijo, adiós padre miércoles ahí está, encuentro familiar ahora lo único que me falta es aquí aquí concentración de ataque para no para no tapar con este yo creo que es más podría ser este vamos se le voy compadre aquí le voy aquí le voy interesante no me lo esperaba eso creo que esperé demasiado jugo puedes acabar con uno pero no con todos mi hermano aquí vamos eso es eso es excelente buena jugada buena jugada le pego la cabeza se me suman los soles eso está genial eso está genial a ver aquí tengo que ir a un lugar donde hay que sol literal y ese lugar al parecer es este atacar atacar aquí con dos de estos si son mis escudos son mis escudos andantes vamos vamos this is my code aquí vamos excelente ay mi michael está muriendo rayos no es con botarga dices a ver suena muy bien plan suena un buen plan el ataque mis valientes ustedes pueden confíen en ustedes confíen en ustedes mismos voy te falta de aquí arriba vamos vamos por favor que pasó que pasó no tienen pausa ya ok ahora solamente me quedas tú tendría que emocionar 450 a quien tendría que lanzar pensé que iba a saltar pero no bueno muy buena salto actual 3 es un 75 esta es la mía desgracia a ver podría lanzar un pequeño time aquí y luego después un encapuchado si es lo que tengo que hacer no me queda de otro pequeño time un encapuchado no hay imanes más bien no los hay un pequeño time el pequeño time no va a aguantar más aguantó aquí la placa pequeño time es todo tuyo solamente pequeño time me recuerda una cosa que todo depende de ti buen trabajo pequeño time no hay imanes no hay imanes no hay imanes buen trabajo pequeño timmy Como le hago aquí Aquí se puede necesitar de todos los... El zombi que voy a letar Bueno aquí vamos Incluso lo salvemos y no lo intentamos ¿Verdad? Pfff Sur 42 O pequeños timis Pequeños timis Pequeños timis y Sur 42 Sur 42, no hay otro Se acabó No hay mucho sol, eh Mira, después, ¿qué voy a hacer? No hay más Uy, con 150, peor todavía Yo creo que aquí Yo creo que aquí No puedo usar los zombis cubileteros Por obvias razones Uno de estos Pero voy a usar uno de estos voy a usar uno de estos, vamos dale vamos en vez de bailar, coman, coman los laces ay, ya se me fue una eso es verdad, eh, necesito defensas, pero escucháis que si me arriesgo ahorita vamos, vamos ay, es un fan, vamos zombie, Michael, tu puedes se ha arriesgado, el pequeño Timmy ok, aquí un par ay, el camino de la perdición ok, este es más rápido aquí soy el 42 así que no tengo una planta sed será que llega no sé cómo lo lograste mi hermano zombie pero lo lograste estaba ya por poner otro me envuelve el 1 entonces si pierdo ahí acaba mis hermanos suscríbanse activen la campanita dejen selección comentario comenten compartan con sus amigos compartan con todo el mundo sean buenas personas tomen agua y nos vemos en el próximo video asalto final podría colocar a uno de estos a todos ella a a 2 en vamos 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 son por cara con Vamos invoca tus zombies Michael, no tengo más Rayos Tienen que gastar aquí lo más mínimo Ahí son Ahora ¿Qué va a hacer? Pues la cosa Bueno, aquí mientras tanto no me va a atacar nadie Excepto la estrella Aquí va a ser la cosa Ya Que sea lo que Dios quiera Pumpan Brains Brains Bastante No 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 La mano mis hermanos Tuve que hacerlo, tuve que hacerlo Porque el zombie con cara de Conan no va a desistir O tal vez si Ya hace falta más a los dos A ver Cada vez hay menos sol Por donde hay dale sol? Tieneslo por ese Es despeciado a un zombie Tieneslo por ese Tieneslo por ese No me queda más Es mi última partida No hay más sol Si en esas partidas no la consigo Pues ahí fue No hay más sol 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 Estoy contenta con que no voy a necesitarlo más, será mucho pedir, vamos Michael, un esfuerzo Pues sí funcionó El... no, la 3 es la 1 con el minero Es que estoy atacando la ley y atacando feo A ver... Un sur 42 con... Uno que sea Uno que sea durazo Se va a gastar mucho pero va a valer la pena creo Ok, aquí vamos Sin equilibrarme de alguna forma En el peor de los casos A ver Despertición de 75 No, yo no voy a hacer caso a mi cerebro, este... pensé que iba a ser uno bueno pero no Avanza tú puedes Eso es Eso es Este 75 Después decía Ahora sí Este es mi último, mi último asalto mis hermanos Del yo zombie Tiene que atacar aquí No hay de otra Entonces Aquí y luego aquí Aquí con este Con todas las defensas correspondientes Con todas las defensas correspondientes Tendría que ser aquí A ver A ver... Digamos... Tu chuchu... Chu-chu-chu... Chu-chu-chuu.. Sí, aquí tendría que comenzar No hay de otro Aquí vamos Aquí montar la defensa Y el ataque El ataque, mis hermanos, acaba de comenzar Solo me queda el fan, el fan desesperado Que no hay más, no hay más Muchos refuerzos le puse, ¿no? Ok, soy 42 con el de este Sí, no hay de otro Sur 42 Con el ataque, taclear Taclear El bastante mantequilla, ya me has lanzado Nunca la había visto sin casco Oh, maldición Aquí una Desperdición de 75 No voy a desperdiciar otro de 75 No Este es suficiente Sí, es suficiente Es más que suficiente Es más que suficiente Muy buena Seguramente de aquí ya no pasó Aquí Este sería que tengan que atacar No hay de otra No, hay de otra Y colocar esta vez este Para escalar No entiendo por qué esto está aquí Si no Bueno Detalles del juego Primero que nada Liberarme de aquí Del este La liberación Luego Aquí en el medio no voy a necesitar tanta protección Más que todo aquí abajo En esta protección Entonces voy a hacer lo siguiente El ataque Vamos a hacer aquí el medio Va a ser Arriesgado No, es cierto A ver, a ver Estos son los dos de estos Vamos a hacer Ok Vamos a hacer si no usar el Michael ni nada de eso mira aquí si sirve esto lo esquivaste ahora tengo que preocuparme por este lado excelente, a ver aquí va a ser la cosa para librarme del de hielo si parece un buen plan más que todo para el de hielo y aquí aquí tengo que avanzar normal quizás con el zombi cubiletero y aquí va a ser la cosa y aquí va a ser la cosa vamos le estoy cargando mucha responsabilidad al zombi cubiletero la verdad vamos bebé todo es la carnada si se logró se lo comió al que no tenía que comer será que puedes si no ahorita avanzar ay le ha quitado su bracito al pequeño ativo muy buena oye genial vamos al Michael aquí voy a tener que usar el Michael el man zombi cubiletero también a ver aquí estamos fregados ya tengo una excelente idea aquí aquí así no se me ocurre todavía más no es mi intención a asustar tanto pero pucha hay muchos enemigos mira el doble con el de hielo uno de los 75 desperdicie como siempre a ver de todas formas esto me va a quedar más para la siguiente por delante uuuh no me va a quedar más dinero cien el ataque es de frente mis hermanos no se puede hacer el ataque por atrás me voy a perder el casco me voy a perder la cabeza será que puedes genial 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 vamos automáticamente 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 se volvió un zombi normal 100 solamente ya no se puede ya no se puede mis hermanos y como ya no se puede pues hasta aquí llegué ay no se puede si puedo bueno me lo quito y como se lo tiene un imán puya ahí fue ya 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 fue fue un gusto nos vemos en el siguiente video adiós más agua yo sé que me va a pedir agua yo lo sé tom nos estamos logrando 30.000 necesitamos 50.000 más toma más luciada el fertilizante bueno estábamos cerca mi planta la necesita es de los nocturnos tengo dos nocturnos no me ha despertado 1 2 3 no me ha despertado mis hermanos ok ya ahora si me voy adiós adiós amigos